El billete es ilusorio, una nueva propuesta de grabar que recopila alrededor de unas 20 imágenes trabajadas en policromía, grabadas en alto relieve con Neolight y las cuales fueron elaboradas desde el inicio del 2014 hasta la fecha que actualmente todavía estoy trabajando un par de piezas. La propuesta es una especie de reivindicación de imágenes alegóricas a mi trabajo personal, de la gente que ha influenciado en mi propuesta visual, en este caso mi familia particularmente, pero tomando como instrumento la iconografía de los billetes. De ahí nació un poco la propuesta también para presentar una especie de propuesta alegórica como un símbolo patrio, algo que perdimos desde la dolarización que nos trajeron en el 2000. La propuesta gira también en la postura de reconocer personajes célebres de nuestra cultura, en este caso mi familia como recurrente, pero también pueden aparecer como escritores, pintores, escultores, diseñadores, gente que ha escrito, que baila, actrices, actores, etc. Gracias. Gracias.